Hola amigos de La Dichosa Palabra, soy Alicia Guzmán, directora editorial de National Geographic en español y traveler. Soy periodista digital y me presento así porque mi carrera de más de 20 años justamente se ha enfocado en lo digital. Soy profesora universitaria, mis clases obviamente se han enfocado al periodismo digital la mayor parte del tiempo, a pesar de que hay que recurrir siempre al contexto, a lo básico. Y también fui profesora hasta hace algún mes de la preparatoria de la Universidad Iberoamericana, donde también no hay clases, de tecnologías digitales. ¿Por qué mi palabra es digital? ¿Por qué mi palabra de editora es digital? Teniendo como contexto, digamos, esta revista icónica, esta revista impresa. Porque justamente en la editorial estamos trabajando en hacer un enroque entre lo digital y el impreso. ¿Qué pasa? Una revista como Nat Geo es un referente de las revistas impresas. Y resulta que suena medio extraño que esta revista impresa se siga haciendo de esta manera cuando estamos hablando de temas sobre el cambio climático, sobre la contaminación, sobre el daño que le hemos hecho al planeta. Bueno, pues el reto justamente es migrar en algún momento, no muy lejano, en serio, no muy lejano, hacia lo digital. Obviamente el sitio de la revista, tanto en inglés como en español, como en diversos idiomas, se sigue publicando. Pero el tema es cómo vamos a hacer este cambio a lo digital. Y mi trabajo es justamente eso. Amigos de La Dichosa Palabra, muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.